hola y bienvenidos a unitec no en este vídeo les voy a mostrar cómo activar el modo noche el modo oscuro en la aplicación de facebook en nuestro android y en nuestra pc primero voy a empezar con lo que es el modo de android y para este caso vamos a tener que utilizar o tener actualizado nuestro dispositivo con android 10 eso es lo principal ya que con esto podremos forzar este modo facebook light ya incorpora la función de modo noche pues predeterminado en la en la aplicación tú puedes ponerlo o quitarlo lo que pasa es que en facebook normal la versión que todos casi todo mundo tiene pues esa no tiene habilitado todavía el modo noche para todos los usuarios no está habilitado entonces si nosotros queremos utilizar el modo noche en nuestro dispositivo lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos primero que nada tenemos que ir a lo que es la configuración de nuestro sistema en la configuración de nuestro dispositivo una vez ahí vamos a ir hasta abajo y donde dice acerca del teléfono en algunos celulares ya les va a aparecer en acerca del teléfono el número de compilación pero en otros nos va a aparecer información de software entonces tenemos que entrar ahí en información de software nos va a aparecer la versión que tenemos de android y nos va a aparecer un poco más abajo el número de compilación lo que tenemos que hacer ahí es estripar muchas veces el número de compilación como unas seis veces y se nos va a habilitar no va a aparecer un cuadrado que dice que es una salida el modo de desarrollador entonces nos podemos salir nuevamente hasta el menú principal de ajustes y vamos a irnos hasta abajo hasta el fondo y efectivamente tenemos aquí opciones de desarrollador y ahí lo que tiene que hacer es picarle vamos a estripar la opción y nos va a aparecer demasiadas opciones aquí de hecho aquí lo que tenemos que hacer es específicamente bajar totalmente hasta encontrar la opción donde tendremos lo que es el modo noche y esto lo podemos encontrar en lo que es la opción donde dice representación acelerada mediante hardware está casi al final entonces ahí lo que pasa es que nos va a aparecer la opción dice forzar un modo oscuro fuerza las aplicaciones usar el modo oscuro incluso si no es totalmente compatible vamos a darle a la aplicación oa la opción de aquí y la tenemos activada luego de eso que tengamos la opción activada vamos a activar ahora el modo oscuro en nuestro dispositivo ok ya cuando se nos pone el modo oscuro en nuestro celular entramos a lo que es la aplicación de facebook vamos a aplicarle y efectivamente como ustedes pueden ver aparece la opción de modo oscuro aquí como ustedes pueden observar está todo completamente pues negro y se ve muy bien aparte que para los ojos pues van a estar bastante porque no van a recibir esa luz blanca tan potente que que genera entonces si va a ser un poquito pues más suave y se va a ver mejor obviamente como es forzado no todo va a estar a la perfección por ejemplo las reacciones cuando vamos a reaccionar se ponen como blancas y se ve un poco extraña la verdad también en ajuste en comentarios el teclado algunas veces se nos puede poner de color blanco las teclas no sé por qué no siempre pero algunas veces lo puede hacer pero como dije hay un poquito de errores por lo mismo porque estamos forzando una aplicación que todavía no es compatible pero aquí por lo menos podemos pues tener el modo oscuro de una manera pues fácil sencilla y está súper 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 bien aquí funciona muy bien más que unos cuantos cosillos que pueden mejorar pero aparte de eso funciona de maravilla es una opción súper súper buenísima que creo que los que tengan android 10 deberían de utilizarla y si estamos en computadora lo que tenemos que hacer es bueno iniciar sesión y luego de eso lo que vamos a hacer es bueno aquí tenemos puesto en el facebook y vamos a tocar lo que dice aquí hay como en la parte superior hay como una flechita hacia abajo y es para esa flechita como para cerrar sesión por así decirlo nos va a aparecer la opción de modo oscuro y le damos aceptar vamos a ponerlo sí o no y listo así lo tendríamos así de fácil y sencillo en los dos dispositivos uno pues por santo y el otro ya facebook naturalmente lo tiene en pc o al menos en la mía ya lo tiene disponible así que ahí tienen las opciones espero que les haya gustado que les haya informado recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo de tecnología y sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y